Hola amigos de Spanish Around, yo soy Fera Albarrán y el día de hoy estamos en Coyoacán y vamos a hablar con la gente acerca de la relación México-España. Este es un tema un poco controversial, así que me interesa mucho qué nos va a decir la gente el día de hoy, así que vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué piensas cuando yo te digo España? Paella. Pues yo supongo que paella, no sé. Paella. Fútbol, Real Madrid. Ok, ok, ok. Olé. Toros. Bueno, Pamplona. Él sí es campeador. Pues en un niño que me gusta que es español. Qué bueno, está muy bien. Los toros, no sé por qué. Está bien. Pamplona, Barcelona, Madrid. Cataluña y el Valenciano. Bueno, el catalán, pues las lenguas como más allá del castellano y que son como muy propias de allá. Pienso en un país que le ha costado muchísimo trabajo darse cuenta que no es parte de la Unión Europea, aunque lo sea, realmente Europa comienza de los Pirineos hacia Francia. Pienso en las Islas Canarias porque es una zona de volcanes activos. Conquista. Ok. Inquisición. Ok. No, está muy bien. Conquista. Ok. ¿Sigo? Franco, este, el, ay no sé, pienso cosas muy negativas, el fascismo. Dílas, dílas, dílas. Como todo el asunto súper fascista que hay en España, la ultraderecha, mucha discriminación, LGBTfobia, transfobia. ¿Conoces españoles? Sí, varios. ¿Y qué opinas de ellos? ¿Te caen bien? 50-50. Sí, sí, de hecho fui a España en todo y sí, sí muy divertidos. Conozco gente de allá, tengo amigos allá, amigos españoles y amigos mexicanos que están viviendo allá también. Son de carácter fuerte, son muy, muy, muy directos y pues afortunadamente me he llevado bien con esas personas, ¿no? De hecho en la secundaria tenía un profesor que le decían el chivo, pues era español y aparte daba historia, ¿no? Un español que nos daba historia de aquí de México, entonces. Wow. Estaba curioso el asunto, pero nos llevábamos a ir. Ok. ¿Conoces España? No. Así que si hay un español que me lleve. Y por conocerlo a él, ¿podrías decir que te caen bien los españoles o no? Totalmente. Ok, muy bien. Sí, sí me caen bien, pero justo creo que hay como un cierto, como en cualquier cultura distinta, pues hay un choque, ¿no? Hay un choque cultural en cuanto a personalidades. Hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? En español, justo para no caer en el no me caen bien, es tomar en cuenta, pues que no son personas tan cálidas, ¿no? Como normalmente lo somos en México. Ajá, entonces pues no esperes un hola como, o sea, no, tienen como una actitud un poquito más distante, ¿no? A veces un poco más golpeada. Oye, espera. Antes de que sigamos, quiero preguntarte si ya eres parte de nuestro Patreon. Porque si no lo eres, no sé qué estás esperando. Recuerda que si lo haces, vas a obtener la transcripción de este y el resto de nuestros episodios, vocabulario, ejercicios interactivos y audio y video extra. Puedes hacerlo dándole click al link que va a aparecer aquí abajo en la caja de descripción o en el botón que va a aparecer aquí en pantalla. Así que, ¡hazlo rápido! Sí, tengo dos amigos españoles. Yo tengo, mi abuelo era español también. Ok. Con unos me he llevado bien y con otros, pues han sido, no han sido encuentros que han sido beneficiosos para mí. Ok. ¿Por algún tipo de carácter o algo así? No sé si están con el carácter o más con las circunstancias específicas de la interacción, pero yo creo que sí hay como un carácter español, ¿no? Específico. Sentí que son como igual, así gente como muy abierta, divertida y así como, no sé, como más cálida. Hace dos semanas, fíjate que sí conocí un español. ¿Y cómo te caño? Mal. ¿Por qué? Cuéntanos. Perdón, España, no es con todos los españoles. No, sí, era como un carácter medio especial. Sí, justo estábamos hablando, bueno, soy argentino y vivo en México hace seis años, y estábamos hablando justamente que los argentinos no son como muy queridos en el mundo. Ok. Y como que constantemente tengo que demostrar que no todos los argentinos somos iguales. Y cuando lo conozco a este español digo, wey, pero nadie piensa así de los españoles, ¿por qué? Si eres peor que todos los argentinos juntos. Al menos ese español que me crucé, ¿no? Era, como dicen aquí en México, medio mamón. En general me caen bien, sí, este, creo que todos son bastante accesibles y bastante buena onda, o sea, son relax y no tienen tanto ese, esa idea de llegar a colonizar, ¿no? Ok, ok. Entonces sí, son muy relax. Aunque la verdad, como tengo más amigos en las Canarias, como que ellos también son más de, sí están un poquito alejados de los peninsulares. Ok. Pero sí, en general son lindos. ¿Te caen bien los españoles o no? Sí, porque no habría de que te caigan. Bueno, tenía un compañero que sí era medio mamoncito. Ok. Ok, y más que nada en la forma en la que hablan, si llega a ser este, pues no castrante, pero llegan a mostrarse como que superiores a veces. Ok. Una cosa es su estructura como país estatal, que yo no voy de acuerdo, y otra cosa es la particularidad de la sociedad, ¿no? En todos lados puedes encontrar gente muy chida y gente nefasta. Aquí en México, en Brasil, ¿no? Y en México puedes encontrar en cualquier área, puedes encontrar aquí, en Coyoacán, puedes encontrar un hijo de puta. Y una persona chida, al final del día, no puedo, sería xenófobo y estúpido decir que los españoles son culeros. ¿Cuáles podrían ser las similitudes que tú identificas entre españoles y mexicanos? Mucha lealtad, al menos de las personas con las que he convivido, que si bien no son como tal amigos, pero sí es gente que ha llegado a ser un poco cercana, como esta, este pues me planto por mi gente, ¿no? Y por mi gente cercana, y no como dejar atrás a los amigos o a la familia. Ambos países comparten mucho el tiempo en familia, ¿no? Y tienes que estar valorando cada momento que pases con tu familia, porque... Y te lo dicen de la misma forma sarcástica, cuando yo no esté, ahí sí te va a doler, ahí sí te va a calar, ¿no? Entonces... Pues el idioma... El idioma, para empezar, por lo menos para la mayoría de los mexicanos. Son muy arraigados a sus costumbres, así como nosotros aquí somos también muy arraigados. Bueno, somos católicos, que yo sepas, y... Pues somos como sus hijos. Ok. Somos como una mezcla, ¿no? Entre lo que es la cultura prehispánica y lo que son ellos mismos, ¿no? Somos hijos y sí tenemos similitudes, pero nosotros adquirimos nuestra propia... La identidad con el paso del tiempo. Tú, como argentino, ¿podrías decir que hay similitudes entre españoles y mexicanos? ¿O qué percibes tú? Creo que algunas estructuras de la ciudad pueden llegar a ser, por lo poco que conozco de España, así en videos y libros, ¿no? Pero... Después cultura, creo que no. No, cultura, dialecto y esas cosas, nada. Creo que no, tampoco. No conozco a España. Un poco con la bebida. Ok. Sí les gusta bastante el vino, entonces sí son... Pues le entran con ganas. El problema de identidad también tiene el mexicano, ¿no? Creo que... No sé si es algo que heredamos. No creo. Creo que ya después de 500 años podemos ser lo suficientemente maduros como sociedad para asumir que no tenemos una noción de nación más allá de los símbolos, ¿no? Y de tener un acta de nacimiento en común. La terquedad. Ok. Somos muy tercos ambos y muy necios, entonces así como para detener a cualquiera de los dos, pues está medio difícil, por no decir otra palabra. Lo que pasa es que para mí México es muy particular, creo que es único. No es porque vivo aquí en México, pero sí. O sea, si hay algo que se puede llegar a aparecer es la fuente de Sibeles ahí en... La colonia Roma. La colonia Roma. Bueno, amigos de Spanish Around, como vieron este fue un episodio lleno de muchas respuestas diversas. ¿Ustedes qué opinan de España? ¿En su país tienen alguna opinión característica acerca de ese país? O incluso de México, estaría bueno saberlo también. Cuéntenos acá abajo en los comentarios y nos vemos el siguiente episodio. Hola amigos de Spanish Around, yo soy Matthew and I'm here to talk to you guys about this week's phrase of the week, which is mamón. Now, literally this word means unweaned or suckling, or it can mean a type of tropical tree, but it's much more commonly used as a slang term that means something more like asshole or jerk or pain in the ass. And this word can be used as a noun or as an adjective. So, for example, you could say something like, eres un mamón, you're an asshole, in which it's a noun. Or you could say something like, que mamona esa clase. What a pain in the ass that class is, in which it's an adjective. And that is this week's phrase of the week. If you'd like to hear me explain more phrases from this and other videos, then head over to our Patreon page by clicking on the link in the description box below, where you can become a member and gain access to all of other extra content as well. Yo soy Matthew, adiós y hasta la próxima. Yo soy Matthew, and usually I'm here to talk to you guys about the Patreon-exclusive phrases of the week. Yo soy Matthew, adiós y hasta la próxima.